saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos los autos de lego llegan al videojuego forza horizon 4 y bueno bueno los autos de lego van a competir contra automóviles reales en la última expansión del videojuego de carreras y ahora vamos a hablar de aquello bueno como sabemos los vehículos pertenecientes a lego speed champions aterrizarán en el mundo de los videojuegos la última expansión de forza horizon 4 o 4 como se le conoce en inglés incluirá diversos autos de la colección lego dedicada a la competición tal y como se reveló en el tráiler que se estrenó durante una conferencia de prensa de la compañía microsoft durante el 3 la feria de videojuegos más importante del mundo y bueno y este es el llamativo y divertido tráiler que lo veremos en un rato más y bueno en las primeras imágenes mostradas de esta expansión no podían faltar numerosos autos formados por piezas de lego además de los estadios llenos de personajes y la multitud de escenarios crean creados con bloques de estos mismos juguetes bueno la esencia de la danesa lego se ha trasladado perfectamente al famoso videojuego de carreras exclusivo de xbox que bueno es precisamente la consola de microsoft donde su auto donde sus automóviles se enfrentarán cara a cara con vehículos del mundo real y bueno el tráiler presenta una gran variedad de vehículos que van a estar disponibles la expansión entre ellos se encuentra el mclaren cena el mini cooper y el ford bronco además de los modelos además de los modelos creados por la danesa lego también aparecen varios de los autos que están disponibles en forza horizon 4 y contra los que se podrá competir a los mandos de los de los vehículos mencionados con las piezas de lego y bueno como sabemos la expansión de lego speed champions estará va a estar disponible a partir de este jueves 13 de julio o sea de junio quiero decir podrá adquirirse por la compra de ex del la expansión paz de forza ahora 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 son ford incluido en la ulti en la ultimate edición del videojuego en solitario los automóviles de lego serán garantía de diversión con alguno de los vehículos más aclamados de la colección de la marca de de la marca de juguetes con bloques originaria de dinamarca en los entornos creados con piezas para disputar carreras de las más emocionantes y bueno ahora continuación vamos a ver este trailer y bueno con esto me despido adiós los camin fuera chau